El control Sin tus besos Me asustó vivir sola así Pero nunca me vencí Hoy al fin ya volviste a mí Y otra vez soy tan feliz Y otra vez soy tan feliz Porque tú eres mi amor Tú eres mi gran amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor Tú eres mi gran amor Tú, tú, tú Y sin ti no sé vivir Porque tú eres mi amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor Tú eres mi gran amor Tú, tú, tú Y sin ti no sé vivir Me acosó la locura Me acosó la locura Y la amargura Y la amargura Tú eres mi gran amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor Tú eres mi gran amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor Tú, tú, tú Y sin ti no sé vivir Tú, 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 tú Y sin ti no sé vivir Tú, 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 tú Tú eres mi amor Tú, tú, tú Tú eres mi amor, tú eres mi gran amor Y sin ti no sé vivir, porque tú eres mi amor